Bueno, ya está en pantalla también el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Vamos a ver si nos aclara un poco el asunto de la señora Dina Boluarte, la situación de la señora Dina Boluarte, porque como ya habíamos adelantado un juicio, el reglamento de los registros públicos, pues, y es el titular de la fe pública, ¿no? Solamente hay dos titulares, el notario y los registros públicos, pero los registros públicos tienen, pues, la función de dar publicidad de los actos y la seguridad de quien llega a los registros públicos tiene su poder inscrito. Vamos a ver qué nos dice el doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, buenos días a la mesa. Buenos días, doctor. Buenos días, respetable audiencia de Radio Papá. Sí, Dina Boluarte ha reconocido que ha firmado documentos, efectivamente, pero como ya mencionamos en la entrevista anterior, es una secuela administrativa, ¿no? Porque su institución no tiene fines de lucro, ya había una nueva presidenta. Ojo, cuando ella firma documentos, ya existía una nueva presidenta. Ella era la presidenta saliente. Entonces, es obligación del saliente el dejar saneada la documentación, ¿no es cierto?, del Club Apurima. Máxime, cuando muy a propósito, el verdadero corrupto aquí es Muñoz. El señor Castillo no tiene ninguna prueba de corrupción. Hay que ser bien escaso de cerebro y hay que ser un enano mental para decir corrupto al presidente Castillo cuando no hay una sola prueba concreta. Pero Muñoz sí. A Muñoz lo sacaron por corrupto, por cobrar dietas que no le correspondían. Este sinvergüenza hizo problemas al Club Apurima con consigna. O sea, a propósito, Muñoz buscó problemas para que Dina Boluarte salga al frente y luego este cobarde, miserable político, ya una vez fuera, cuando lo han votado como vulgar delincuente, porque él sí es un corrupto, él sí es un mafioso, pues entonces ahora dice, no, Dina Boluarte sí firmó y tengo más documentos. Claro, claro, claro que sí, porque la señora es reconocido, ella ha reconocido que ha firmado, porque es la presidenta saliente, pues usted, don Salvador, usted, yo y todos los que en alguna oportunidad hemos tenido, hemos tenido cargos, ¿no es cierto?, cuántas veces he sido dirigente, este, cuántas veces he sido dirigente y he tenido que entregar los libros, las cuentas saneadas, todo, todo. Entonces, es así, y qué fastidio, don Salvador, a veces tenía que actualizar actas de hace cuatro meses, a veces he tenido que amanecerme para actualizar las actas, porque la dirigente entrante quiere esto y quiere el otro y si no me va a acusar y conocemos eso. Entonces, es un exceso, pues. Aquí sabemos que es un exceso, ¿no? Aquí hay que fregar a Dina Boluarte, hay que fregar a Castillo y no hay que dejarlo gobernar y hay que fregar y fregar y fregar y fregar y se acabó. No somos demócratas, pues. Estamos en una tribu. Imagínense que hay gente tan ignorante, pero tan ignorante, dice, ¡el corrupto de Castillo! El corrupto de Castillo, ¿cuál es la prueba concreta? Yo tengo amigos en mi barrio, soy de la Victoria, mucho orgullo, ¿cuántos amigos fumé que tengo yo acá? ¿Cuántos amigos atracadores, extorsionadores? ¿Acaso porque son mis conocidos nos saludamos, yo soy un delincuente? ¿Por qué? Porque a veces me llaman y me piden, doctor, quiero que me apoyen en tal documento. ¿Yo soy un delincuente? Por favor, el demócrata tiene que ser un hombre virtuoso. Y virtuoso significa tener fuerza moral para poder discernir la verdad de la mentira. En esto estamos, don Salvador. Bueno, como habíamos dicho temprano, Pedro Castillo Terrones pues va dos pasos adelante respecto con el Congreso, ¿no? No, no, no quisieron. La Comisión de Constitución mandó al archivo lo de la Asamblea Constituyente, han hecho su consejo descentralizado y ahí es el pueblo el que le pide. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues, eso es lo que no le cuadra. Ahora está 47. Usted es inteligente, usted está ilustrando a la gente de las dos versiones, ¿no? O sea, la versión de la prensa grande es hacer ver a Castillo como es un corrupto, un delincuente. ¿Por qué? Porque todos los expresidentes son corruptos, mafiosos, presos y hasta suicidados. Entonces, este también tiene que ser corrupto para poder sacarlo fácil. Pero no dice la versión de don Salvador Otoya, que el presidente de la República tiene amarrado al Congreso, hasta la Comisión Permanente, porque usted fue muy hábil al decir la vez pasada que los miembros de la Comisión Permanente no votan. Mucha gente no sabía eso. ¿Sabes cuántos son los...? Al no votar ellos, los 130 quedan en 90. No alcanza. Con cuatro, con cuatro de los 90 que queden, que no voten aún. La Comisión, pero entren ustedes, por favor, invito a los radio oyentes, a los gentiles radio oyentes de Moderna, Radio Papá, entren ahorita a Wikipedia, es más sencillo, Google Wikipedia, pongan ahí, Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Saben cuántos congresistas van a salir ahí? 58, don Salvador Otoya. 58. Cuéntenos. Esos 58 no pueden votar. Por lo tanto, como dice don Salvador Otoya, y la realidad es así, nunca van a alcanzar los 87 votos para la vacancia. Jamás. Es que no tienen cerebro. Vuelvo a repetir, 10.000 veces lo mismo. No tienen cerebro. Ellos han debido cuidar, en primer lugar, el número de la Comisión Permanente. Debieron, usted sabe, según la ley, don Salvador, mínimo 20. Nada más. Debieron haber sido 20, porque esos 20 se restan por la misma disposición constitucional. Y otra cosa más. La constitución política, don Salvador, se ha hecho para que cualquier gañán no la interprete a su manera o no la use a su manera. La constitución política, don Salvador, es un pacto social. Las normas quedan ahí pétreas. No es como dicen los abogados y abogaduchos de hoy, muchos han sido hasta mis profesores, que dicen, no, ahora hay que hacer una nueva... Por ejemplo, Iván Meini, hay que hacer una nueva interpretación, pues, no, porque la constitución política dice tal cosa, pero ahora los nuevos tiempos. No, señor. Usted está hablando tontería, señor Iván Meini. No hay que los nuevos tiempos. Hay un pacto social que tenemos que respetar, señor. Y para modificar la constitución y para interpretar la constitución, tiene que ser de acuerdo a lo que se fijó en el pacto social. Si usted quiere cambiarla, muy bien, vayamos a una reforma de la constitución o vayamos a una asamblea constituyente. Pero no es cuestión de que utilicé el pañuelo, ¿no es cierto?, para limpiarme los mocos con el gobierno de Toledo, de PPK, de Alan García, y ahora quiero también utilizar ese mismo pañuelo con el gobierno de Castillo y a mi antojo ensuciar el pañuelo. Pero, no, señor, la constitución política no se modifica al antojo de quien se le dé la gana, porque por eso se llama constitución política. Si no, cualquier borracho, cualquier drogadicto, cualquier César Acuña, cambia, pues, la constitución y la interpreta a su manera, pues, don Salvador. Claro. Es como la estructura de un edificio, no lo puedes cambiar una vez que se ha hecho. Tendría que hacer un nuevo edificio o demoler el edificio para hacer otro. Lo que se llama constitución, porque está constituyéndolo. Muy bien. Exactamente. Por eso me sorprende que algunos juristas, no, que hay que investigarlo. Pero, no, señor, no, señor, con esta constitución no investigaste ni a Fujimori, ni a Toledo, ni a Ollanta, ni a Alan, ni a Vizcarra. Y ahora sí, con esta constitución quieres investigar a Castillo. No te pases, pues, de sinvergüenza. No seas sinvergüenza. La constitución te respeta, señor. ¿Quieres cambiar? Ándate a una asamblea constituyente, pues. ¿Pero qué? ¿Nos quieren agarrar de cholitos? Es que engañan a la gente. Usted lo escucha todos los días. Hay gente que habla tonterías y media porque escuchó a la prensa grande y dice, ¡Oh, el corrupto! ¡Oh, la voz! No, pues, no es así. Felizmente que don Salvador es inteligente y trae ideas de gente que sabe el tema, ¿no? Muy, muy, la verdad que son muy sueltos de lengua. Sí, porque no se pueden referir así, el impresentable, el cretino, el incapaz, este bruto, este delincuente. Llegan a decirle delincuente al presidente. ¿Cómo quedamos los 32, 33 millones de peruanos que estamos gobernados por un delincuente? De acuerdo a lo que dicen. Eso no repara, ¿no? Y otra cosa. Él representa a la nación peruana. Y la nación peruana son los 33 millones de habitantes. Y otra cosa, don Salvador, ayer dije que don Pablo Sánchez Velarde es un fiscal de la nación de mentiritas y me ratifico. ¿Ya se eligieron, don Salvador, los nuevos fiscales supremos? Los nuevos fiscales. Un hombre y una mujer, el doctor Villena y la doctora Liz, ¿correcto? Ya están los dos que necesitan irse a la fiscalía, ¿no es cierto?, al Ministerio Público para hacer número, ojo, número, para que recién se elija un fiscal de la nación en forma y en regla. Porque el que tenemos ahí es de mentiritas. Y no solamente es de mentiritas. Es fujimorista. Parece que no se escuchan en el programa, don Salvador, porque al día siguiente de la entrevista que hicieron ustedes ayer, o perdón, a las pocas horas, salió el estelar y brillante fiscal provincial, ni siquiera fiscal superior ni supremo, el fiscal provincial del arequipeño Domingo, ¿cómo se llama este señor? Señor, este, Pérez, ¿no? Pérez. José Domingo Pérez. ¿Y saben qué declaró en Canal N? Dijo, ¿acaso no recuerdan que cuando yo intervení en local de Fuerza Popular, cuando yo, prácticamente dijo, cuando yo me metí a la boca del lobo, ¿acaso Pablo Sánchez Velardo no me dijo, uy, uy, ¿para qué te has metido ahí? Ahora vas a saberlo, no sabes dónde te has metido. Ese es lo que dijo Domingo Pérez. Anótenlo en piedra, por favor. Entonces, Pablo Sánchez Velarde es un fujimorista temeroso. Se le cae en los calzoncillos cuando se trata de chocar contra Fujimori. Y lo digo en voz alta, porque así lo ha dicho un respetable, un señor fiscal provincial, que ya debería ser superior, ya debería ser supremo, como es Domingo Pérez. Pero lo tienen agüestado ahí como fiscal provincial. Entonces, está claro, ¿no? Creo que el público es sumamente inteligente. Tenemos un fiscal de la nación de mentiristas y además fujimoristas. Por eso es que se apresuró, apenas lo mordieron, apresuró a abrir investigación contra el presidente Castillo. Porque hay que fregarlo, pues. Hay que molestarlo. ¿Usted sabe, don Salvador, que ayer una de las actividades del presidente de la República era ver el tema de la reforma del Poder Judicial? Eso no lo ventiló la prensa. Entonces, desesperada, está Elvia Barrios. Y ayer ha salido a decir, he venido a Palacio y va a haber consejo de Estado el 17 de junio. Y uno de los temas va a ser resolver la crisis política. Sabe que el presidente se va a meter en la reforma de la justicia. Y eso no quiere la mafia. Así estamos, don Salvador. Muy bien. Muy bien. Muy importante sus aportes, doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Vamos a ver cómo se desenvuelve la cosa. La verdad es que todo este circo y toda esta demora, lo único que hace es favorecer a Keiko Fujimori. Porque y a todo lo del clan Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade y Gutiérrez, todo el club de la construcción, Graña y Montero. Bueno, porque viejo, lo de Keiko Fujimori ya no da más. Están que estiran, 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 estiran. Y tratando de que esto, que no, que haya nuevas elecciones. Y ella seguro postular una por enésima vez a la presidencia de la República para salvarse del canazo que se le viene. No solo a ella, sino también parece que a Kenji, porque también está Kenji ya para desfilar por el banquillo de los acudados. Sí, ya está su proceso penal contra Kenji, está a toda pala, como decía mi abuela, ¿no? A toda pala, está avanzando. Y, don Sábado, dos domingos que los programas dominicales no han dicho nada del juicio oral contra Keiko Fujimori. La prensa grande está calladita protegiendo a mamá gallina. Toda la prensa grande. Todo contra Castillo. Contra el cholo. Al cholo, cochino, apestoso, hay que fregarlo. Hay que hacerlo ver como corrupto, maldito, ignorante, bestia. Pero a la mamá, a la mamá Keiko, no la tocas ni con el pétalo de una rosa. Tremenda delincuente. Ya empieza el juicio oral. Hoy día mismo, creo, don Salvador, empieza el juicio oral contra esta delincuente. Y otra cosa más, Gladys Echaís Ramos no solamente blindó a Mercedes Cabanías Bustamante, ¿no es cierto? La ministra del interior cuando la horrible y sangrienta Matanza de Bagua, y que además ha puesto a su hijito en Canal N, Fernando Llano, sino que esta señora Gladys Echaís fue la que hizo que se pierda los audios del caso Petro Audio. Recuerda usted de BTR, don Salvador. Fue Gladys Echaís, pues. Ahí fue que se perdió. Dejó el USB ahí en la mesa, ¿no es cierto? Y se dio la vuelta, se dio la vuelta y desapareció. ¡Ah, desapareció! ¡Desapareció! ¡Ah, magia, dijo! ¡Uy, se desapareció! Nos hicieron el juego de la bolita. Ahora esta señora, que es una sinvergüenza, y hay que decirlo así con todas sus letras, porque no quiere decir otra cosa más gruesa, esta sinvergüenza, esta irresponsable, esta mediocre de Gladys Echaís, políticamente hablando, viene a echar escupitajos sobre el presidente de la República. ¿Qué tal sinvergüenza es esta mujer? Y todavía quiere ser presidenta del Congreso, de la República. Así estamos. A Vizcarra, porque Vizcarra hizo el referéndum, ¿cómo lo odian? Le han hecho, creo que dos inhabilitaciones, ¿no? Hasta tres. O sea, no regreses nunca más, compadrito, porque te atreviste a disolver el Congreso y te atreviste a llamar a un referéndum, y eso no te lo vamos a perdonar. Muy bien. No, pues. Muchas gracias, doctor Jaime del Castillo. A ustedes, caballeros. Un gusto y un placer. Saludos.